Amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Bienvenidos a una emisión más de Bateando al Día con la última información del Rey de los Deportes. Y comenzamos con la Liga Mexicana del Pacífico del Brazo de Mike Devine. Los Sultanes de Monterrey eliminaron a los Naranjeros de Hermosillo cinco carreras contra cero en una auténtica campanada del equipo regio sobre uno de los favoritos de siempre, el equipo de los Naranjeros. En siete partidos se acabó la serie y entonces Monterrey avanza en las semifinales. Mañana es día de draft, este lunes es día de draft de refuerzos del día, bueno, pues a las doce del día se tiene programado este draft para reforzar a los equipos que avanzaron a la ronda de semifinales y bueno, pues los equipos que avanzan justamente a las semifinales en la Liga Mexicana del Pacífico son los Charros de Jalisco, los Tomateros de Culiacán, los Algodoneros de Guasave y también los Sultanes de Monterrey. Las series van a comenzar el próximo martes cuatro de enero en la Casa de Guasave y también de Jalisco. Por otro lado, en la República Dominicana, los gigantes del Cibao tuvieron lo suficiente y aprovecharon oportunidades para imponerse a los Tigres del Iseitresune en la jornada de este domingo del Ron Robin de la Liga Dominicana. Por su parte, las Águilas Ibaeñas doblegaron a las Estrellas Orientales por seis carreras contra cinco. Mientras tanto, en Venezuela, la ofensiva de los navegantes de Magallanes reaccionó y le dio la vuelta al partido sobre los Tigres de Aragua, seis carreras a tres en la jornada también dominical. Los Cardenales de Lara madrugaron con ataque de tres carreras en la segunda entrada y el Pichot también estuvo a la altura para imponerse cinco a dos a los Leones de Caracas. Los navegantes siguen en el liderato del Ron Robin con marca de cuatro ganados y uno perdido. Y bueno, pues hoy cerramos con lo ocurrido precisamente en Dolores Hidalgo, Puebla, donde los industriales de Dolores Hidalgo consiguieron su cuarta victoria de la campaña con una paliza de treinta y cinco a tres sobre la sucursal de los Cachorros de Ayutla. El equipo de Ricardo Ruiz consiguió colocarse con récord de cuatro ganados y cero perdidos con el picheo de Daniel Telles en el centro del Diamante. Cuatro entradas, solamente tres carreras, el relevo de Julio Pons y una actuación muy destacada por parte de Justino Cuevas y también de Lino Hernández para esta ofensiva despiadada de más de treinta carreras. Los industriales hasta el momento manteniéndose en el primer lugar de la Liga Cañera, una de las más importantes en la región y en todo el estado. Amigos, seguimos invitándolos a que se comuniquen con nosotros, nos manden sus comentarios y por supuesto se suscriban a nuestro canal de YouTube Bateando Punto 300. Este espacio es presentado por Perico Manía Puebla, los mejores artículos de Red de los Deportes y además en esta semana con la semana de los Reyes Magos para que visiten Perico Manía Puebla en el interior de la Liga Zaragoza, triunfo madrista esquina con Luis Moyá en la colonia Pino Suárez. Por su atención, muchas gracias, que la pasen muy bien.